Yo soy Diego Pimentel, soy asesor externo de la universidad, asesoro a la carrera de diseño gráfico y multimedial. Es una carrera que ya el año pasado finalizó su primer ciclo de la primera camada, donde los chicos ya están recibiéndose en este momento. Estamos muy contentos de haberlos acompañado en este proceso, en donde pensamos a una carrera universitaria no solamente como un lugar donde uno va a obtener información, sino como un lugar donde poder crecer como profesionales y como personas. Nuestra carrera en estos años ha tenido crecimiento no solamente en esta ciudad, que es la ciudad de Corrientes, sino en todo el NEA. Y hemos hecho actividades de extensión, hemos hecho congresos. Este año estamos trabajando en el primer congreso científico, que va a combinar diseño y tecnología hacia fin de año. Y antes de ese congreso lo que vamos a estar trabajando es en distintos workshops y actividades de divulgación para distintos públicos, no solamente para personas que hayan negresado de una carrera universitaria, sino para gente entusiasmada o interesada en problemáticas vinculadas al diseño y a la tecnología, en donde en distintos meses del año vamos a tocar temáticas como, por ejemplo, la fabricación digital, vamos a tocar temas de robótica, vamos a desarrollar talleres específicos en torno a lo que es la programación de aspectos físicos con Arduino, vamos a hacer talleres que tienen que ver con el desarrollo del diseño centrado en el usuario y demás temáticas que tocan al diseño y a la tecnología desde un lugar en común, desde un lugar en donde no solamente los diseñadores van a estar representados en esa problemática, sino también las personas que vienen del mundo de los sistemas, del mundo de las ingenierías. Realmente concebimos la desaparición de los límites entre las disciplinas tradicionales y creemos que el lugar hacia donde el conocimiento va es un lugar mucho más complejo, ese es el lugar que nuestra universidad quiere darle a estas carreras y por eso queremos vincular a la gente que está estudiando, a los docentes que están vinculados a todas estas carreras y también al público en general que quiera venir a probar cómo funciona un robot, cómo construir un robot, cómo construir un dron, cómo utilizar impresoras 3D y sistemas de fabricación digital. Nosotros tenemos la suerte de ser una carrera, la única licenciatura universitaria en donde el conocimiento del diseño gráfico también es alimentado por el conocimiento del diseño multimedial. Nuestro diferencial se basa justamente en ese punto en donde no hay solamente un conocimiento sobre la metodología proyectual y sobre la tipografía y sobre la morfología y todas aquellas cuestiones que hacen a la disciplina del diseño gráfico, sino que también hay un conocimiento en torno a los lenguajes multimediales que no son sumatorias de viejos lenguajes, sino que es una nueva forma de entender el mundo de la información y el mundo de la identidad. Los dos ejes, identidad e información que constituyen las cosas hoy en día.